Hola, bendiciones a todos mis hermanos, bienvenidos a mi canal de Miel Music Bueno, le traigo en esta oportunidad un tutorial del Ministerio Fuente de Sanidad y Milagros El agua que yo bebo, ese tema Me monta realizando este tutorial, amados hermanos Disculpan por el hondo del ruido, amados hermanos Que está trabajando acá en la casa Y entonces, de eso obviéndolo, por favor Ok, entonces vamos a comenzar y hacerlo un poco rápido Para así no esté demasiado ruido, ok Mira, antes de comenzar les invito a todos ustedes a suscribirse al canal Y bueno, también quería comunicarles que las clases ya están disponibles Para que haya personas que deseen, amén Entonces, bueno, los voy a dejar aquí abajo todo el link Para que ustedes puedan verlo, ok Entonces vamos a comenzar Está la nota de re menor Trans por cero, nota original, ok Y vamos a estar usando los instrumentos chamber El voice y el string, ok Los tres instrumentos Y ahora si quieres, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Está en el 51, el 92 y el 50, ok Acá en voice Estilo for rock, tiempo 187, ok En 187 lo vamos a estar realizando Entonces vamos a comenzar Y sería así En la mano izquierda ya saben a cuáles son los círculos armónicos Sería re menor Fa mayor Si bemol mayor O también conocido como la sostenido mayor Y do Y regresamos a la nota de re, ok Entonces vamos a comenzar Conociendo ya las notas en la mano izquierda Y ahora vamos a pasar a lo que es la mano derecha En la mano derecha vamos a tocarlo así, mira Presionamos la nota de Fa mayor aquí Así Así Dos veces Y ya fue bien Acá vamos en la nota de re, ok Otra vez Fácil, ok Después de eso, amados hermanos Ya lo pueden hacer aquí en el agudo también Misma picada, pero aquí en el agudo Sería así, ¿no? Mira Nada más Después de eso viene la picada a lo que es con el boy Sería así Mira Así Ok Sería así Mira En la mano izquierda Fa mayor Y hacemos acá, mira Eso 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 es lo que tienen que hacer Mira Cuando lo tocamos lento suena así Pero cuando lo hacemos un poquito más rápido, mira En estas dos, un poquito rápido, mira Aquí un poquito demoramos Y aquí Entonces sería así Aquí dos veces, ok Mira Mira Ok Ok Aquí Aquí Entonces Después de entenderlo todo eso En la mano izquierda simplemente Fa y Do Ok Y después la nota de re Re menor sería Uno más, mira Ahí está Ahí está No puede subir bien el alabanza Sería el alabanza así, mira Separado de ti Separado de ti Separado de ti Me moriría Me moriría Uno más Fa Muy bien así Aquí la mano izquierda Do Si Bemol Fa Do Y terminamos el alabanza de re Ok Ese es todo La picada Vamos en antes Esa es toda la alabanza Pues espero que sea de mucha bendición Este tutorial para sus vidas Y Bueno Como les estaba comentando en la transmisión anterior Trato de hacer los tutoriales Para poder estar acá pendientes por el canal Y para que el canal no esté ahí quedándose Ok Entonces Pues yo me lo bendigo a todos Les pido por su oración por mi vida Y Y sigamos adelante Y sigan practicando con el piano Y Esfuerzo y sea valiente Ok Entonces voy a hacer la demostración Para que ustedes puedan escucharlo como siempre lo hacemos Y Vamos a hacerlo Ok El intro Vamos hermanos No sé con qué lo hace Pero Lo estaba intentando Con este de aquí Simplemente sale Es el sonido de golpes Ok De kit Hyde No sé cómo le llaman Ese En la batería Pero vamos a hacerlo Pero vamos a hacerlo También lo pueden hacer con el brass Sería así Ahí No sé como siempre lo hace No sé si lo hacemos No sé si lo hace 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 ¡Gracias! Ok, entonces vamos hermanos, ahí está el tutorial Y pues llémoslo a un día a todos Y bueno, sigamos adelante y nos vemos en el siguiente tutorial Bendiciones a todos